¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Oye, me quedé picado con tus predicciones, hombre. ¿Qué crees que va a ganar Mayweather y Pacquiao? Pues... Esa no te esperabas, ¿verdad? Esa no me la esperaba, pero... No sé, este, yo creo que... Yo creo que depende... Depende en qué Pacquiao vamos a ver. Yo creo que depende... Depende en qué Mayweather vamos a ver esa noche. Mayweather no puede noquear a Pacquiao, pero Pacquiao puede noquear a Mayweather. Así que, para mí, cuando Mayweather sienta ese primer derechazo, ese primer gancho de Pacquiao, quizás se va a poner en su... Se va a montar en su bicicleta, como dicen, ¿no? Y... Así que yo creo que... Yo creo que para mí... No sé, este... Mayweather tiene la experiencia para boxearlo y hacer una pelea aburrida y ganar por decisión unánime. Él tiene esa habilidad. Pero si entrecambia con Pacquiao y si Pacquiao tiene las piernas para aguantar los doce saltos y tirar muchos golpes, muchas combinaciones, necesita mucha condición física. Así que... Es una pelea bien cerrada, una pelea... Me imagino que va a ser entretenida. Bueno, esa fue la pregunta para mis buquis. Ya cierro el tema de Mayweather contra Pacquiao. ¿Para qué pongas sus apuestas? Ahora sí, la que importa está de Canelo contra Kirkland. Ya sé que le vas a Canelo y ya sabemos por qué se cayó la pelea de traerla para San Antonio. En lo personal, yo creo que es un upgrade. Con todo respeto, ¿Qué opinas? No, pues... A Saúl Canelo Álvarez le fascina pelear en San Antonio. Se encariñó con todo el público, la gente en San Antonio. Fue una experiencia muy bonita. Y, pues sí, este... Por el hecho de que teníamos que mudarnos de esa fecha porque la pelea de Pacquiao Mayweather se hizo. Pues, sí, estábamos un poquito al comienzo decepcionados porque Saúl tenía su corazón en pelear ahí en el Alamudón, pero ya teníamos un plan B. El plan B siempre fue pelear aquí en Houston y Saúl volando desde Los Ángeles hacia aquí. Este me estaba contando de que está emocionado, está muy contento de que esté peleando aquí en Houston enfrente de sus fans aquí en Houston. Así que para mí lo que es Texas, lo que es toda la gente, toda la fanaticada son los mejores fans del mundo. Eso sí es de seguro. Sea en San Antonio, San Houston, todo Texas. Los fans son únicos. Así que estamos muy contentos de estar aquí. Ha conocido las dos arenas, no se va a desilusionar de esto, yo creo que va a tener una excelente velada porque los dos estallos son muy padres. La última y nos vamos, así como tu análisis tan quirúrgico que me diste ahorita para el empaqueado contra Mayweather, el Canelo contra Keogland. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué peleadores estamos viendo? ¿En qué momento están llegando? ¿Cuál va a ser tu prognóstico de la pelea? Pues no, no estamos, yo creo que el Saúl Álvarez pues está, está bien motivado, está bien enfocado, está entrenando como nunca, obviamente está, estuvo un poquito decepcionado con la lesión que tuvo en su tobillo izquierdo, pero está, está bien, bien motivado. Kirkland, sí tiene un tiempecito que no pelea, pero Kirkland ya tiene mucho tiempo entrenando, él está, yo cuando platiqué con él de esta pelea, él por poco se echa a llorar, porque estaba tan emocionado, es la pelea que él siempre ha querido, ya por varios años, así que el hecho de que se esté llevando a cabo el mayo 9, está, va a estar peligroso, va a estar bien peligroso Kirkland, este, ya está entrenando, ya está bien enfocado, ya está serio, este, Kirkland va a ser una pelea fuerte, pero lo más importante, va a ser una pelea entretenida, eso, eso es de seguro, porque ningún boxeador conoce el paso hacia atrás, especialmente Kirkland, que es un fajador, así de plano, es un fajador que pega fuerte y él reconoce su habilidad en ambos puños, el canelo a él le pegan y él quiere noquearte, así que va a ser una pelea muy, muy entretenida y pues es lo que el público quiere ver. A gusto verte como siempre amigo, yo estoy bien, nos vemos en la próxima. Pox, muchas gracias. Pox Country.